Los equipos deportivos tienen un trabajo pendiente más allá de la cancha. El arte de comunicar a través de medios digitales y redes sociales ha representado un nuevo desafío para los equipos, pues pocos han podido posicionarse y difundir mejor su marca. Tanto los conjuntos de primera división como los niveles organizativos del deporte han comenzado a hacer esfuerzos para insertarse en las nuevas tendencias. Es la aceptación de la gente. Por ejemplo, en el caso de redes sociales hay muchas páginas que comunican sobre fútbol nacional, sin embargo no había una fuente oficial. Los aficionados tenían que recurrir a diferentes páginas al mismo tiempo para poder verificar, por ejemplo, una información. Ahora ya todos los aficionados saben cuál es la fuente oficial, cuáles son las cuentas oficiales de Liga Primera y cuáles son las fuentes fidedignas de información. Vimos la necesidad efectivamente de darle fuerza a esa afición boerista para que se fuera reproduciendo en las nuevas generaciones. Y la forma más práctica de comunicarte con las nuevas generaciones y con la juventud en este momento ya con la tecnología en la mano es a través de las redes. En Nicaragua es que hay una resistencia a mirar a las plataformas digitales. Vemos como diferentes organizaciones, sobre todo en el tema del deporte, que no se ha experimentado mucho, con tener una presencia digital sólida. Sin embargo, muchas de las organizaciones, de los equipos que ya están vinculados a la juventud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fútbol, que ha habido un creciente aumento. Real Esteli es la empresa deportiva con más likes en Facebook, con más de 150 mil seguidores, así como en Twitter con casi 7 mil. Mientras en béisbol, el conjunto de los indios del boer llega a los 3 mil likes en Facebook. Pero en el caso del Tren del Norte, recientemente fueron anunciados por un estudio como el equipo que tiene el mayor promedio de interacción entre sus fanáticos dentro de los clubes de fútbol en Centroamérica. No obstante, estos son casos muy aislados de buenas y sólidas experiencias en redes sociales, ya que en el fútbol se dan los primeros pasos dentro de la multimedia y en el béisbol son los mismos fanáticos que de un modo empírico han involucrado a sus equipos en esto. Casualmente hoy salió un estudio que es el equipo con mejor engagement en la región, el número uno en un ranking de 10 clubes. Entonces, también como parte de Liga Primera nosotros nos sentimos orgullosos y hemos invitado a los diferentes equipos, al recién ascendido, por ejemplo, San Francisco también estamos apoyándoles en temas de comunicación. Y así, ¿no?, para seguir avanzando como Liga y como todos, como solo equipo. Desde la Oficina de Comunicación de Liga Primera nosotros hemos respaldado la creación de equipos de comunicación para varios equipos. Desde aquí, por ejemplo, nacen algunas ideas de publicación para algunos clubes. Se ha fortalecido Juventus en comunicación digital. Lo mismo ha hecho de Iriangén, Club Deportivo Total, recién ascendido. Una de las primeras cosas que recomendamos como Oficina de Comunicación es abrir su oficina de prensa, su equipo de prensa. Esto es un proceso y, como dice la canción, vamos despacito, ¿no? Entonces, vamos caminando despacio y con buena letra, pues, a como se dice. Entonces, vamos aprendiendo de los errores, vamos aprendiendo todavía de las insuficiencias que tenemos. Sí, creo que tenés razón. Efectivamente debe haber una mayor comunicación entre el fanático y la dirección del equipo. Aparte de las transmisiones en vivo, es que puedan hacer videos donde involucren a la audiencia. Que hagan muchas dinámicas. Hay algo, hay una herramienta, una tendencia que se llama contenido generado por la audiencia. Que es cómo se involucran a los segmentos, las personas que están participando a través de dinámicas o a través de actividades que ocurran en las redes sociales. Entonces, esa es una buena alternativa. Por ejemplo, hacer trivia, hacer videos no solamente informativos, sino mucho más dinámicos. Nosotros hemos calificado al menos unas 10 publicaciones diferentes que incluyen jugador de partido, las alineaciones, goles, amonestados, cambios. Todo ese tipo de incidencias nosotros lo hemos dividido en publicaciones, en redes sociales y eso ha logrado que nuestro alcance sea mayor. Porque, por ejemplo, en una jornada nosotros podemos publicar 10 contenidos diferentes de todos los equipos al mismo tiempo. Entonces, todos los aficionados están conectados y se sienten identificados. Nosotros como Liga Primera no nos vamos por una línea o nos dirigimos a publicar más de un equipo a otro. Hasta el momento, algunos directivos de equipos ven como una mala inversión de tener fondos para redes sociales. La comunicación de los equipos ha trascendido de los medios tradicionales y los casos expuestos han sacado gran ventaja de ello ante sus rivales, ya que gracias a sus estrategias en el ámbito digital han logrado abarcar más información para sus fanáticos.